Vamos, Toby, date prisa. ¡Ya voy! ¿Una papa extra? Mira, Jody, salió una papa extra. Me alegro por ti, Toby, pero no vuelvas a asustarme así. Qué sensible. Un momento, ¿dónde está Masky? Masky fue a alquilar la película. Seguro no tardará tanto. Este. Tobi, ¿estás...? ¡Ey! Eres tú, Jody. ¿Cuántas horas pasaron? Ni siquiera ha pasado un minuto desde que te quedaste dormido. ¿Qué? ¿Y Masky aún no ha regresado? Ah, cuando regrese le partiré su estúpida y sensual cara. Y luego voy a... Oh, ya está aquí. ¡Ay, ya pon la maldita película! ¿Qué película alquilaste? No lo sé. Me han dicho que es la mejor película de terror del año. Así que decide alquilarla. Ah, Jody, ¿qué significa eso? Eso. ¿Qué? Eso. Sí, eso. ¿Qué significa? Ya te lo he dicho. Eso. Sí, eso. ¿Qué es lo que significa? ¡Ay, que eso significa eso! ¿Y qué rayos significa eso? ¿Qué partes no entiendes de que eso significa eso? ¡Ya cállense! Por favor, no quiero estar escuchándolos a ustedes dos mientras miro la película. Así que cierren la boca. Uff, como si fuera la mejor película de terror del año. ¡Ah! 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 Ah, y... ¿Qué les pareció, chicos? ¡Ah! No. Puedo... respirar. ¿Tú también quieres flotar? Muchas gracias por ver esta cosa de video. Y al parecer, ya se habrán dado cuenta de que hemos usado voces reales en el video. Ya no usaremos más lo que endo. Ahora, gracias al hermano mayor de MIDI, tendremos estas voces. Y ya sabemos que necesitamos práctica para mejorar con todo. Animación, voces... Pero nos esforzaremos para mejorar para el siguiente video. Y de nuevo, gracias por ver este video, que por cierto, no estaba planeado para que sea un especial de Halloween. Bueno, como sea, espero les haya gustado como a nosotros. Ahora sí, nos vemos en la próxima.